Juanma Castaño es periodista 10 Maldini Maldini es un obsesionado del fútbol Manolo Lama Manolo Lama es una mala bestia animal de la comunicación Manu Carreño Manu Carreño es un maratoniano Pedrerol Pedrerol es... Es un mal bicho Pero que sabe cuál es su sitio Y bueno, y mi referente Anthony Daimiel Anthony Daimiel es un... Es un fenómeno Es que no me llega una frase para describírtelo Es diosito, es diosito